Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres interesaría a club de la Ligue 1 de Francia. El RC Lens, quien pelea el título con el PSG, estaría buscando los servicios del jugador ecuatoriano. Tras disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, el futuro de Félix Torres podría estar en el fútbol de Europa, debido al posible interés del RC Lens de la Ligue 1 de Francia. El zaguero fue titular con la selección de Ecuador durante todos los partidos que disputó en tierras mundialistas, quedándose en fase de grupos tras perder el último juego ante Senegal. De acuerdo a la Gaceta Express, el técnico Frank Geis habría pedido la contratación del defensor de Santos Laguna, debido a que en la plantilla cuentan con algunas bajas en esa posición, por lo que la llegada de un central sería necesaria y urgente para encarar la segunda mitad de la temporada. Y es que el RC Lens marcha como segundo en la tabla de la Ligue 1, por lo que para tratar de seguir compitiendo buscarían reforzar la plantilla con el fin de no tener una recaída en la segunda mitad de la temporada. Hasta el momento se desconoce si el RC Lens ya realizó una oferta por Félix, por lo que será hasta en los próximos días cuando se sepa si el ecuatoriano tiene posibilidades reales de emigrar a Europa. Por otro lado, Fernando Gorriarán ya entrenó con Santos, aún no define su llegada a Tigres. Mientras siguen las negociaciones para que sea jugador de Tigres para el próximo torneo, Fernando Gorriarán se presentó ya a entrenar con todo el plantel de Santos en Torreón. La tarde de este lunes, el charrúa ya reportó con sus aún compañeros debido a que tiene contrato vigente y en tanto no se cierre la venta a Tigres tendrá que trabajar como el resto del plantel. Las especulaciones sobre si llegada a San Nicolás se han incrementado por publicaciones en redes sociales, tanto del jugador como de aficionados. Hace unos días borró de su perfil de Instagram todo lo relacionado a Santos y también agradeció en redes sociales los mensajes de despedida que le hacían los hinchas laguneros y algunos de bienvenida que le daban los incomparables. Sin embargo, las negociaciones están estancadas en un detalle y no se ha podido solucionar. Lo que se sabe es que una situación entre Santos, el jugador y la agencia que lo representa, no se han puesto de acuerdo y es por eso que no se ha dado el siguiente paso. Hay que recordar que Gorriarán firmó una extensión de contrato con Santos en mayo pasado y al parecer hay una discrepancia en el tema del porcentaje económico que le toca al jugador por la venta. El detalle es un tema entre el jugador y su actual club. Están viendo cómo destrabarlo y entonces ya cerrar la negociación, reveló una fuente cercana a Tigres. Para finalizar, Santos Laguna anunció su calendario para la Copa Sky. El cuadro de Santos Laguna arranca con su preparación de cara al clausura 2023 y mucho de esto ayudará con la participación en la Copa Sky y anunciaron sus primeros cuatro duelos. En donde tendrá dos sedes, en el Estadio Jalisco y después el Estadio Universitario, en un torneo el cual servirá como pretemporada. Primero en el Estadio Jalisco. Se medirá ante Atlas el 12 de diciembre, posteriormente a Chivas el 19 del mismo mes, para cerrar su actuación en suelo tapatío el 23 de diciembre ante Mazatlán. La fase de grupos la van a culminar en la Sultana del Norte, ya que chocan ante Tigres en el Estadio Universitario. Este duelo el 27 de diciembre.